Domingo de Ramos y Palmas, vamos a celebrar la gloriosa y triunfal entrada de Cristo que a lomos de un pollino, hijo de Asna, alcanzó Jerusalén con tal realeza que nadie iguala. Y así de hermoso los evangelios lo narran. Dos discípulos se acercaron a una casa y un pollino pidió Jesús que de allí soltaran. Ellos lo desataron, poniendo sobre él sus mantos para que el mismo Cristo, el Mesías, se sentara. La gente con sus ropas el camino alfombraban y otros ramas de árboles y arbustos cortaban que sobre aquel sendero empedrado echaban. Y quienes a Jesús acompañaban, con estos gritos le aclamaban, ¡Hosana al Hijo de Dios! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Al Rey eterno! ¡Jesucristo Nazareno! La alegría y la algazara es el sentimiento, el fluir de niños que esperan salir del templo. La borriquita quiere pasear por todo este pueblo al mejor nacido de los hombres nuestros, a Jesús de Dios el Cordero, para conducirle y llevarle desde el Carmen al paseo, y de allí a su casa llegar tranquilo y sereno, para que le vean todos los esteponeros, al Rey de Reyes y Señor de los ejércitos, para decirnos que se cumple el tiempo, que llega la hora de la agonía y del sufrimiento, de la pasión, de la cruz y del reconocido merecimiento. A lomos de un pollino, viene Jesús por mi pueblo, con sublime paso sevillano y costalero. ¡Ole esas mujeres de trabajaderas con tantos arreos, que entre chicotás lo traen contento! ¡Hosana al Hijo de Dios! ¡Repiten los buenos! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, es el canto de las flores que afloran en mi pueblo! Bautizando a Jesús. Marcha de Procesión. 2006. Fernando Ujeda Fernández. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!